Me pasó otra vez Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Por idiota y por creer Que mía iba a ser Me pasó otra vez Ya sé que me va a doler Tengo roto el corazón Y mi alma está en dos La verdad no sé qué hacer Jure nunca más Enamorarme porque siempre es algo herido, dañado Y entenderás Que no doy vueltas por nada, por nada Tal vez he pasado Jure nunca más Emborracharme con el intento de ahogar tu recuerdo Y entenderás Que el amor que te daba Era verdadero Oro C4 You know what it is DJ Star Promotions Me pasó otra vez Ya sé que me va a doler Tengo roto el corazón Y mi alma está en dos La verdad no sé La verdad no sé qué hacer Jure nunca más Enamorarme porque siempre es algo herido, dañado Y entenderás Que no doy vueltas por nada, por nada Tal vez he pasado Jure nunca más Emborracharme con el intento de ahogar tu recuerdo Y entenderás Que el amor que te daba Era verdadero Y entenderás Que el amor que te daba Gracias.